Vierta Pared del Arrabal Primero, fuerza y esperanza, besaba mi alma Y yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión Madres, selvas en flor, que me vieron hacer Y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia, es como el cariño Primer y querido, que siento por él Madres, selvas en flor, que trepan y cejan Es tu abrazo, que más de un sol no quiero Si todos los años tus flores renacen Hace que no muera mi primer amor Pasaron los años y mis desengaños Hoy vengo a contarte mi vieja pared Así aprendí que hay que fingir Para vivir decentemente Que amor y fe, mentiras son Y del dolor se ríe la gente Hoy que la vida me ha castigado Y me ha enseñado su credo amado Vieja pared con emoción Me acerco a vos y te digo como ayer Madres, selvas en flor, que trepando se van Es tu abrazo tenaz de un sol como a pie Si todos los años tus flores renacen Porque ya no vuelve mi primer amor